Cuando quieres comprobar si tu novia sigue enfadada contigo Vemos a un protagonista que sin usar magia demuestra que tan fuerte puede ser Si tu fondo de pantalla sale de golpearte, ¿qué tan jodido estás? Cuéntame abajo en la caja de comentarios cuál es el fondo que usas Y ahora los declaró marido y mujer Alto ahí, te tengan la boda Oh Barbie, nunca debí dejarte Y entonces se besaron ¿Por qué será que eres así? Eres un pinche raro, un pinche raro Ellie, ¿estás segura de que quieres hacer ese cosplay? ¿Cuál es el problema? Este personaje me encanta Además, si una persona color esperanza puede interpretar un personaje blanco, no veo por qué no pueda hacerse en viceversa Él es el monje Yadso, él me enseño que toda vida es sagrada sin importar que tan pequeña sea Y el monje Yadso durante la invasión del templo ahí Voy a vengar la muerte de mi hermana, prepárate No tuve de otra, tu hermana se resistió y atacó Eso suena como a ella, seguro que dio mucha pelea Si me di cuenta Metapod, yo te elijo Un metapod, en serio ¿Tienes miedo? Cuatro brazos, hazle el hora ahora Así se llama eso Piquera Hiper, usa bola sombra ¿Cuándo diablos? ¿Por qué te acercas con ese metapod? ¿Tienes miedo? Cuatro brazos ignora a Mimichu y ataca a Pika Kaila Metapod, usa defensa férrea Derrotaste a mi Machamp, ¿cómo es posible? Machamp es débil contra ataques de tipo volador ¿Eso cuenta como ataque de tipo volador? Eso sí es de Gunsters, de Gunsters Si tiras el jabón al piso, ¿este se lava o se ensucia? Dime tu respuesta abajo en la caja de comentarios No mames cabrón, tu última acción antes que yo te mate de la forma más horrible y dolorosa posible Es tocarme los pechos Apreta todo lo que quieras, al menos morirás feliz Ya tienes la consola que tanto querías y todos los juegos que un día quisiste jugar Pero aún así sigues sintiéndote vacío por dentro Lo tenemos todo y no tenemos nada Toma la espada maestra, solo alguien de tu habilidad y estatura puede ejercer su poder Gracias, haré lo mejor que pueda con ella Me temo que tu brazo estaba más allá de la salvación, tuve que reemplazarlo con el mío O si nena, van a ver el desmadre que haré con esto No vendí ni una sola pulserita en todo el día Ah cabrón, ¿de dónde sacaste tanto dinero? Así se ven dos chicos que llevan haciendo equipo en línea durante dos horas sin saber el nombre de cada uno Vámonos, Aisyah, con respecto a mi heart Aisyah, ne echan, es increíble ¿No me digas que iremos volando? Sí, estaba pensando en decirle a Aisyah que te cargara pero ya se fue Ya se fue, ¿no? Bueno, como lo digo, tendré que tocarte para Si es Haruto-san, no tengo problemas ¿No deberían apresurarse? Aisyah, ne echan, se fue sola Por favor, cárgame Ahorita lo hago ¿No tienes miedo? No, estoy bien, que increíble vista Ya me dice, verga, puta Y recuerden que si van a ver un anime de temporada, fíjense que si tiene manga novela ligera para evitar spoilers Hasta la próxima, amigos Como te decía amo la lluvia, o sea, es súper estético Maldita sea, ¿por qué? ¿por qué de nuevo? ¡No, no! ¡Otra vez! Miren esos zapatos, son horribles Los necesito, los quiero Briane, no venimos a gastar el dinero de tu padre en zapatos Ajá, mi esposa tiene razón Bien hecho, se lo creyó Démosle al fondo universitario de Brad un buen uso Mira mi computadora nueva Con 512 gigas de RAM Y 500 terabytes de memoria Y usé un viaje de tiempo para obtener una GPU del futuro ¿Guau? ¿Qué vas a hacer con eso? Jugar Pokémon Esmeralda ¡Eres un reverendo pendejo! La hermana pidiéndole al padre que le dé dinero para comprar el nuevo iPhone Y mi papá Ten hija, quédate con lo que sobra Y el hijo pidiéndole que le preste 20 pesos para una Coca-Cola Y mi padre Trabaja vago ¡A chambear! ¡A chambear! Hola, soy Riko, encantada de conocerlas a todas Dime, ¿tu gato verde también habla? ¿Los Pokémon hablan? ¿Desde cuándo? ¿Conociste al amor de tu vida en un campamento? Yo ni novio tengo Eso no responde mi pregunta Dime, ¿cuántos voltios puedes soportar? Tu arena va a ser de puros chicos o tendrá algunas chicas y le vas a la poquecilla Nunca haría eso ¿En serio vas a ser la protagonista de este anime? ¿Se puede saber qué clase de protagonista tenían? ¿Son hermanos? ¿Qué hay de malo con eso? ¿O no? A ellos les gusta la música norteña Si me doy un puñetazo y me duele ¿Soy fuerte o débil? Tú serías alguien fuerte Tú serías alguien débil Eres un idiota Eso es lo que eres ¡Eres un reverendo pendejo! ¡Cállense ya maldita sea! ¡Dejen dormir al prójimo! Antes de continuar te invito a suscribirte y activar la campanita Así como dejar tu like y muchos comentarios allá abajo Anotaste lo que estaba diciendo el profesor Es que no tenía internet Había clases hoy Ando bajando mis vacas del techo ¡Esta cosa es real hijo! Señor, ¿por qué vamos tan rápido? Solo hay una manera de aliviar el dolor que me provocó Peach ¿Según quién? ¿Quién diablos dijo eso? La muerte es el único alivio verdadero ¡Me voy a la huelga! Los vendedores de Mercado Libre cuando algo con luces existe El hombre es el único animal que disfruta haciendo sufrir a otras criaturas Por favor, llamátame, ¿qué más quieres de mí? ¡Mi corazón tiene pura maldad! Se me atreva un pedazo de carne entre los dientes Mi lengua dándome su ubicación exacta Y mi dedo siendo incapaz de retirarlo Mírenme, soy LGVT Follar es mi identidad Sexo y nepes Me encantan los osos y el poliamor Al día siguiente Estoy harto de que cada vez que me enfermo El doctor me pida un examen de VIH Hasta cuando nos van a seguir juzgando ¿Qué le pasa a ese estúpido? El viajero en el tiempo asesina una mosca Y la línea temporal Hola amigos, el día de hoy tenemos de invitada especial a mía Profesor Toudou ¿Qué ocurre? Ya saqué el champú y la crema Podrías vigilar como siempre Estamos en un departamento en Japón así que eso es innecesario Pero usted siempre Baño rápido durante la acampada No te pegues mientras estás desnuda En serio, piensa en mí por un momento ¿De qué querías hablar profesor Toudou? Siéntate, hay algo que te quiero dar ¿Qué es eso? Tu cuenta del banco SILFA Si quieres puedes separarte y aprender más sobre cómo vivir aquí Está bien, le daré más opciones a SILFA para su vida Te ayudaré con lo que necesites Así que Estoy seguro de que SILFA también quiere separarse de mí Estás diciendo que le causo problemas por estar contigo No quise decir eso Nuestra relación dejó de ser la de un profesor y de estudiante Voy a bañarme y a dormir Tómate tu tiempo para pensarlo SILFA creo que te había dicho que iba a dormir Sí, por eso dormiré contigo Te dije que no hay que hacer las cosas como en esos días El champú huele muy bien Y la suavidad en mi espalda es Mucha gente juega videojuegos en modo fácil Y eso está bien Porque los videojuegos se supone que son para relajarse No para estresarse intentando pasarlo Wow, este guión que escribiste para el cómic de terror está genial La tensión que viven los protagonistas por el miedo a un horror inminente Quien te inspiró para esta clase de terror y suspenso Pues En la casa, hablamos Tengo miedo Pidiendo regalo que le guste para su cumpleaños Me darías un beso por mi cumpleaños Feliz cumpleaños, Elotartas Ah, con que se trataba de ustedes dos El modelo y su conductor ¿No es así? ¿Por qué te pusiste la capa solo para tirarla, Adam? Para el drama, por supuesto Bueno, solo puedes hacerlo una vez porque ahí va tu capa No, eso fue un regalo Estúpido Consecuencias de poder leer la mente de todo Esa mujer está hermosa Le daría tanto de aperrito Que en navidad se va a espantar de los cuetes Ese hombre está apuesto Como me gustaría ser piñata para que me reviente con su palo Te estaba esperando, héroe Has decidido ya si quieres ser mi siervo o morir O que quieres intentar pelear contra mí Unos momentos después Y después Bienvenido a casa, querido ¿Prefieres comer o bañarte? ¿O es que me prefieres a mí? Una hora más tarde ¿Por qué me tuviste que escogerme a mí? Se te habrá enfriado la comida, idiota Cuando empiezas a ver cómo el húrbel que tomaste Comienza a ir por el camino contrario a tu destino Esto se va a poner feo Yo en la secundaria con sueños y esperanzas para el futuro Y yo en la actualidad cansado de todo Hey chicos, ¿quieren uno? El que se come cinco a la vez y se guarda otros cinco Puta, ¿qué haré? El que se toma uno y lo mastica con cuidado El que toma dos, uno se lo come y el otro lo guarda Escuché que alguien se ahogó con uno de estos Por favor, ¿quién se ahogaría con uno de estos? El que se ahoga épicamente Se metó una pita Mi tío que le sobra el dinero me dijo que su CX no prendía Porque se calentaba mucho Así que le pedí que me mandara una foto Perdona al muchacho, su único crimen fue amarte Yo no tengo nada que hacer aquí Te digo que estoy haciendo esto por ti Yo, no quiero que nos separemos profesor Aún antes de venir, te amé desde lo profundo de mi corazón Hace diez años perdí a mi familia y hogar Lo único que esperaba era mi muerte Pero tú me tomaste La razón que me hace a querer vivir hasta hoy Fue solamente porque me entendías Sentí que podría atravesar cualquier problema Yo, siento lo mismo Ya veo, siento como que lo entendí Silfa invocó su coraje y confesó sus sentimientos Entonces yo también tengo que Tal vez yo también te amo, Silfa Cera avergonzó aún más que cuando lo dijo ella Estoy tan feliz profesor Toadow Ya que ambos nos amamos Besémonos como hacían en el programa de la mañana Sabes Es verdad Deberías guardar tu primer beso para un momento importante Debería empezar a enseñarle todo el sentido común de este mundo Silfa ya te despertaste ¿Qué haces tan temprano? Buenos días profesor En ese programa que enseñaba la forma japonesa de hacer el de ayuno Así que quería intentarlo ¿Por qué estás vestida así? Vestir con un delantal desnudo es la forma de ganarse el corazón de tu esposo Eso dijeron en la televisión Algo me dice que estas dos personas son fans de Final Fantasy ¿Sabías que en la serie 31 minutos durante la nación nunca me he sacado un 7 en el minuto 1 con? 34 Uno de los niños saca el el dedo del medio Mátame esa Así es pibe Una mona china hecha para ser güey pues más exacta históricamente que un documental histórico ¡Suscríbete al canal!